Bueno, en la ida de este lado izquierdo tuvimos el Obrador de la Innovación de Vías. Y ahora de este lado tenemos algo más lamentable todavía. Bueno, es el Toshiba Junior incendiado o el Puma E3 incendiado. Allá lo podemos ver. Este Puma prestó servicios en la línea Mitre, pero lamentablemente desde hace unos años está acá en Luján incendiado a la vera de ellos. Acá lo podemos ver. 2110, 1077, 1814. Bueno, ahí estaba el Chapa 15 o Chapa E. Y acá estamos llegando a la estación Universidad de Luján. Chapa 15,656,801,212,302,495. Pum, nan, nan, nan. Gracias por ver el video.